Música ¡Adi, Matacuna! Opa, chucarán, y son su chucarán Opa, chucarán, y son su chucarán Segre y mamá rusa, papá, pán, mi china y pa Segre y viejo, capa, cabrán, mi china y pa A chacrán, ruán, ay pa Música Me chita, me chire, mamá, mi su grita celosa Me chita, me chire, mamá, mi su grita celosa Que chacantor, y que tajarán, y que guzpay Opa, me chore, que voy a casar a que guzpay Esposa a que guzpay Música ¡Ay, celita, celita, no seas con la maleta! Primero quiero matrimonio, quiero casarme con tu hija Y después puedes hacer lo que quieras conmigo Upa, chucarán, y son su chucarán Upa, chucarán, y son su chucarán Por una ingrata, huay, 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 naipa Por un cajariño que no vale nada Que no sirve nada Música Alguien era una paja, alguien jare y paja Alguien era una paja, alguien jare y paja Tecuyacha, aleja, fuerte, pula, guanchu Monarcha, aleja, fuerte, pula, guanchu Eso no me falta Música Johnny Romizunjo Esposa Maribel Sánchez Pabrito Romizunjo Por un buen buen camenca ¡Censillo! Segurita esta Pedro Amaya rabia pa' cuichu Segurita y mamá Teresa Amaya piña pa' cuichu Alguien ya rima y cosunchi Sumaje la parla y cosunchi Churiki y Lisa Manta Alguien ya rima y cosunchi Sumaje la parla y cosunchi Guaba y kizarita manta Churiki y Lisa Manta Seguro Itaísta Pablo, Amaya Rabia Pacuichu Seguro Itaí Mama Rosita, Amaya Piña Pacuichu Alíngara Imaico Sunchi, Sumagina Parla Ico Sunchi, Churiki Roxana Manta Alíngara Imaico Sunchi, Sumagina Parla Ico Sunchi, Guava Iki Rocio Manta Churiki Erika Manta Ese pasito primo nos aspira como baila Dina Vargas Pilar Bariona, Marín Tumno, Yolanda Paucar Fernandita Nuestra Nena, Nelly Daconde y Aide Lagos Y desde el cielo derramando sus bendiciones Florcita Moreno, siempre vivirás en nuestros corazones Y Vicente Gómez, Juana Gómez para Uquilla Melitón Jones, Zenobia Jaime Y toda la familia para Cosminchos Juan Vargas Paucar y esposa Celestina Micuilla ¡Añín Jari! ¡Añín Jari! ¡Añín Jari! ¡Añín Jari! ¡Añín Jari! ¡Añín Jari! ¡Añín Jari!